bienvenidos un día más amaral red y ya terminamos entre la predicción entre el cypher y con quien no se quiere enfrentar roma stuart y hago todo el canal de batallas 3 2 1 tiempo que estoy con el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita y esto me crea muchísimas muchísimas dudas yo creo que los nombres que más se van a repetir van a ser stuart sup y clan más stuart creo yo pero bueno vamos a ver con que nos sorprende ya lo sabéis que si lo habéis visto para conmigo de los muchachos juntos te la van por primera vez 3 2 1 let's fucking go no me gustaría enfrentarme en primera ronda contra stuart por ninguna razón del mundo mi punto fuerte como en sí son las respuestas y mi punto de vista las temáticas me parece viola que se transmite en televisión porque abre a muchas personas que tal vez no tienen idea del freestyle y están viendo tv pública y se cruzan con batalla y nada y les termine copando y se termine quedando a ver qué onda y puede abrir a un público mucho más extenso cuidado bueno primer nombre que salido es stuart papá ya dije uno stuart y en la televisión pública dale dile no me quiero cruzar ni de casualidad a mis colegas de las plazas con los que crecí rapeando como puede ser tiago mecha en roma ahora cita yo quiero que nosotros disfrutemos esta oportunidad sin necesidad de tener que enfrentarnos pero bueno si se da sea yo considero que mi mayor fuerte es que quizás a veces tiendo a ser bastante musical y al mismo tiempo también es mi debilidad ya que por eso mismo terminó dejando un poco de lado del golpe que tanto se ansía en una batalla que el hecho de que hayamos llegado a tv pública es un paso muy bonito para el freestyle y que así mismo nos permite una mayor exposición por ejemplo mis viejos la van a disfrutar desde ahí y a ellos se les complicaría bastante disfrutarla en un vivo de youtube porque no entienden tanto eso no soy muy fanático de lo de elegir rival es algo que no me gusta mucho pero bueno dando el caso la idea es ir y poner el lugar en algún cuadradito vacío y si no elegir en ese momento sinceramente lo vamos a improvisar si yo tendría que decir un punto débil sobre la suda le suda la polla básicamente dice voy desnudo a realizar batallas voy a ganar a todos le suda los huevos de mi diría que son esos días en los que no tengo ganas de en los que no tengo ganas de competir cuando ramiro está triste juntarme con alguien de arruinarle el día a alguien o de sentir que mi día no va a ser bueno si yo pierdo la batalla mi punto fuerte es creo que la espontaneidad que intento todo el tiempo ser un espectador de mi ritmo sino no tener nada premeditado simplemente ir improvisando y buscando sorprenderme a mí mismo el hecho de que Redu la pasen por la tele está bueno más que todo por nuestros familiares que también ven nuestros eventos y que por ahí están renegando en youtube y esas cosas y de la nada que la pasen por la televisión es una forma más sencilla de explicarle a mi abuela que por donde puede verme a mis tíos y en primera ronda me gustaría cruzarme contra stuart pero por un motivo de que me gustaría que son amigos papás son hermanos usarme más en rondas finales y si es en la final bueno como punto fuerte creo que podría resaltar el punch y las respuestas y creo que para un formato de red bull está muy copado es correcto y una debilidad la desconcentración y por ahí volver a retomar la rienda que nada que está buenísimo que los medios apoyen a la cultura correcto no nos compartan un poco de espacio para que nosotros podamos ir a compartir lo que nosotros vamos a hacer está genial la verdad es que después de vivir tantas cosas llegar a red bull fue para mí algo que esperaba hace un montón de tiempo no hay nadie con quien no quisiera cruzarme porque creo que todos todos los cruces o sea me imaginé todos los posibles cruces con los nombres de la lista y creo que todos serían cruces súper interesantes y si si quería alguien con quien enfrentarme o sea me gustaría tener una batalla contra alguien que acote mucho porque es donde más me incentiva a mí para poder responder la cita contra su primera ronda aquí lo escuchaste para que si suelo ser agresiva y muchas veces caigo también en los insultos no es que hay no yo no insulto ni nada pero pero si trato de generar esas alternativas y ver cómo cómo voy evolucionando a partir de esas alternativas que encuentro también la verdad que red bull se transmite por tele pública para mí es una forma de ayudarnos a nosotros a crecer en este movimiento a dejar de marginarnos tanto para mí estar en la red es como no güey te hago un nivel a la cámara le estoy a la polla a otro nivel otro nivel mirando a los 40 grados tipo famoseo una meta cumplida no me asusta ningún nombre por ahí no me gustaría cruzarme en primera por el simple hecho de que somos amigos suponele con nacho este con acru creo que con ellos dos creo que la amistad en cuanto a los jugados en la competencia no importa porque en sí somos todos amigos trueno acaba de sacar un tema con el acru y el acru está en la estén y sarra también hizo varias sesiones con varios los freestyles que están ahí entonces creo que no va a jugar ahí el tema de la amistad va a estar bueno que la red bull de repente salga en la tele la persona que no haya visto una batalla en su vida y lo vamos a cuando vea la red bull por primera vez se va a ser fanática creo que no hay ningún competidor que no quiera enfrentarme en primera ronda porque es el dios loco tengo ganas de ir contra quien sea así que no hay drama quizás si hubiese público lo pensaría más porque por supuesto que quien tiene más apoyo del público quizás puede cantar más una batalla y cosas así no tiene todo el público veo todo muy neutral así que cualquiera que sea en primera ronda está bien siento que mi punto fuerte es la confianza y mi punto débil también es la confianza es decir si yo me subo una batalla con mucha confianza estoy seguro de que voy a dar un gran papel y cuando me subo con poca confianza es cuando peor me va entonces creo que es el mismo punto solo que en positivo y en negativo me parece buenísimo que lo transmitan por televisión creo que está súper entretenido creo que es algo que cada vez pasa más y me pone muy contento porque es parte del crecimiento sigue avanzando el freestyle así que siempre que sea así está buenísimo y hay que celebrar la persona con la que no me gustaría enfrentarme es ninguna no me interesa yo voy a rapear y no me interesa lo demás creo que mi punto fuerte como en sí es no pensar en nada y sencillamente dejar que todo fluya con el momento que se conectó conmigo sale todo perfecto el punto malo mi debilidad por así decirlo es la misma es el no pensar en nada y estar muy despreocupado puede ser tan bueno como malo estoy de acuerdo con que al fin de la tele se muestre lo que quieren ver y no lo que les conviene a ellos tengo muchas muchas ganas de de ganar todas las batallas así que el orden en el que vengan yo creo que al fin y al cabo va a ser lo mismo soy una persona que se mimetiza mucho con el rap con el freestyle entonces al momento de separar el deporte de la vida real quizás me cuesta un poco pero estamos trabajando en ello estoy 100% convencido de lo que digo y siento que dejo cada rima como si fuera la última o sea dejando todo todo lo que soy todo lo que vivo en cada uno improviso tengo mucha confianza a mí mismo creo que mi punto mi punto fuerte es la confianza en mí mismo que eso es imbatible lo va a ser mucho más íntimo para nosotros y mucho más apreciable para todos los que lo van a mirar desde sus respectivas casas no un romántico claro un romántico va a ser la hora de juntarse a ver la red bull si tuviera que decir a que en sí no me gustaría enfrentarme en la primera ronda la verdad que no tengo ningún predilecto porque pienso que los 16 que estamos ahí somos los mejores de argentina por algo es la nacional de argentina que es una la más jodida así que me da igual realmente si me toca ir a buscar o si me quieren buscar vamos a competir vamos a rapear y hacer lo que mejor sabemos hacer los 16 participantes de la nacional soy el que menos habilidades tiene pues que menos habilidades muestra pero así mismo creo que uno de mis puntos fuertes que siempre demostré que con muy poco sé valerme por mí mismo y he peleado batallas increíbles subcampeón ahí lo tenéis con lo que tengo así que sé cómo manejarme encontré las fortalezas de mis habilidades así que creo que se contrarrestan entre sí la tele nunca se ha llevado bien con nuestro movimiento no tenemos mucho feeling sí me parece bueno que quizás en un año en un año tan caótico como lo es el de la pandemia hay una transmisión por televisión para que gente que nunca ha vio en su vida una batalla de los gallos o sabe no sabe qué es lo que hacemos voy a tener la oportunidad de ver una de las mejores nacionales que se va a estar transmitiendo por televisión pública me gustaría enfrentarme a acru porque es un chabón de mi zona que representa esa esencia del freestyle que tanto me gusta la gente que improvisa desde el principio hasta el final del minuto que no tiene pensado nada me parece que me representa mucho por ese lado y no me gustaría enfrentarme con él en primera tampoco con mi hermano tiago porque lo conozco hace años es un hermano está haciendo música está rompiendo la naturalidad con la que tiro free con la que compito es mi punto fuerte bueno entrar con la mente en blanco y que te salga bien un patrón un minuto una barra así que la explosión y el sentimiento de improvisación se sienta 100% al momento y a flor de piel y creo que cuando te mandas con mente en blanco rapeando así y te salen las cosas bien es un punto muy fuerte a tener en cuenta y mi punto débil creo que no estar hypeado por la gente siento que el movimiento en el que estoy hace muchísimos años y también donde hay gente que estuvo laburando mucho tiempo por el hip hop por la cultura y por el movimiento debe sentirse también orgullosa así imagínate que hasta mi abuelo lo va a ver así que es una canción muy zarpada no me gustaría cruzarme en primera ni con cacha ni con mecha que son los que mejor o más amistad entable con el paso del tiempo mi punto más débil hoy en día es dejarme afectar por las críticas de afuera es decir leer un comentario y bajonearme leer esto y por qué no hay nada es el mejor hijo de tu chingada madre vas a romper la red por argentina 2020 cerdo no me mal y después capaz que pasarlo a la competencia en mi punto más fuerte creo que es que siempre rapeo con mucho sentimiento y aparte de todo eso siento que me puedo adaptar a lo que la competencia me brinde es decir a una base de doble tempo a temáticas a diferentes tipos de temáticas oliva lentes creo que eso es lo mejor que me puedo adaptar a lo que el escenario me ofrezca por ejemplo un abuelo va a estar cambiando de canal y aparecemos nosotros rapeando y capaz que le da ganas de ver y así con más personas entonces creo que está muy bueno que se hagan televisión aparte de que se retransmita por internet porque va a ampliar mucho más el público y vamos a tener más gente a la que brindarle nuestro talento pero no pasa nada pues nada muchachos pues joder pues hay diferentes merecciones yo pensé que stuart y clan iban a ser los más nombrados pero no ha sido más que nada por la amistad más que por nivel porque van desnudos argentinos pues nada muchachos hola red bull como ya he dicho y muchas gracias a todos por estar aquí conmigo y si me lo tienen este siguiente vídeo no gracias a todos